El uso de la palabra, el diputado David Schleret. Gracias, Presidente. Desde su denominación, este proyecto expresa falsedades y una concepción totalmente negadora de la realidad, y especialmente de lo que la Argentina necesita para salir de esta profunda crisis. Desde el eufemismo de tratar de denominarlo aporte solidario, cuando en realidad es un impuesto a todas luces, desde la frase que su misma denominación establece, que es para morigerar los efectos de la pandemia, el artículo 7 solamente en el inciso 1 establece una asignación específica y directa a cuestiones sanitarias. El resto tiene más que ver con cuestiones que hemos debatido en este recinto hace apenas unas semanas atrás, que debieron estar en el presupuesto o en el proyecto de presupuesto nacional. La contradicción que el gobierno plantea, diciéndonos en el debate del presupuesto, el propio Ministro, como premisa de la elaboración y ejecución de ese presupuesto 2021, que a partir de enero no habría más pandemia en la Argentina, y este proyecto de manera contradictoria intenta o dice intentar generar recursos para poder paliar esos efectos. Incorporando incluso no solamente los conceptos que establece y da el impuesto a los bienes personales vigente en este país, sino también bienes como, por ejemplo, viviendas familiares o casa habitación, títulos públicos, bienes rurales productivos, participaciones de empresas, a partir de lo cual seguramente muchos emprendedores, familias trabajadoras que han progresado y a través de años y de décadas han logrado tener patrimonios importantes, claro que sí, y dan trabajo a muchos, como muchos empresarios de mi provincia, vinculados al activero carburíferas, que tienen pequeñas y medianas empresas producto del trabajo y apostará al trabajo de muchos años. Veremos en los próximos meses, el próximo año, si de verdad va a ser extraordinario o pretenderán extenderlo. Pero en medio de todo esto no hemos encontrado señales de austeridad por parte del gobierno y del Estado Nacional, no la hay, ni siquiera una señal de austeridad. Recién mi compañera de bloque, la diputada Escalia, mencionaba el camino que eligió Uruguay, no solamente redujo impuestos, sino que también estableció un plan de austeridad y la verdad, al cabo de unos meses, vemos que no solo que no le va mal, sino que han comenzado a revertir la situación que les ha puesto la pandemia. Quiero señalar tres o cuatro cuestiones importantes. En primer lugar, decir que esto afectará severamente la producción, la inversión y la generación de empleo. Con más de cuatro décadas, casi cinco diríamos, donde se han reiterado magros resultados respecto a la pérdida de empleo, la marginalidad, la pobreza creciente y estructural y un futuro incierto. Poder salir de ese círculo perverso que vive la Argentina se logra con inversión y no con impuestos como estos que desalientan la inversión. Necesitamos mayor actividad económica y este impuesto desalienta la actividad económica. Necesitamos bajar la presión tributaria, aliviar al sector privado, productivo y estimular la generación de riqueza y este impuesto lo desalienta. Necesitamos en la Argentina un sector privado vigoroso que es el que puede de verdad y tiene la responsabilidad también de generar empleo de calidad, bien remunerado, con expectativas hacia el futuro y este impuesto lo desalienta. Termino con esto, Presidente. Este impuesto representa el sesgo populista y sectario de este gobierno, lo quiero decir muy claramente. Y voy a dar algunos ejemplos. Dijo el Presidente que aumentaría los haberes jubilatorios y que lo haría utilizando recursos que se utilizaban para pagar los intereses de la LELIC. Sin embargo, en los últimos días el gobierno ha expresado de qué manera recortará las jubilaciones y de manera paralela acaba de aumentar los intereses que paga por las LELIC. Dijo en reiteradas oportunidades que era respetuoso a las instituciones de la propiedad privada, del funcionamiento de la justicia independiente, que convocaría un gran acuerdo nacional para salir de esta profunda crisis. Pero el gobierno y sus funcionarios, con las decisiones que toman, contradicen estos dichos. Dijo también que planea poner a la Argentina en un proceso, ya termino, de desendeudamiento. Y la verdad que en los últimos 9 o 10 meses lo que ha hecho el gobierno es endeudar al país en 20 mil millones de dólares. Sí, 20 mil millones de dólares a través de distintos mecanismos. Y el relato dice que están desendeudando a la Argentina. Esa es la verdad. Dijo también que su principal objetivo era unir a los argentinos. Y en estas horas ha enviado el proyecto de legalización del aborto, que lo que va a hacer es crispar más a la sociedad, enfrentar más a los argentinos, alejándonos de la posibilidad de salir de esta encerrona. Dijo también que quiere que la Argentina sea un país federal. Y con este impuesto lo que hace es concentrar recursos, concentrar poder, someter a los gobernadores, someter a los intendentes y transformarlos en mendigos del poder central. Y termino con esto. No defendemos a los ricos, no defendemos a un segmento de la población. Lo que intentamos hacer es trabajar por el bienestar de todos los argentinos. Aprender de los viejos errores, de los fracasos que han cometido todos los gobiernos que nos han precedido. Y pensar de qué manera podemos, con creatividad, con sentido, realmente inclusivo de todos, sacar adelante este país de la profunda crisis que vive. Por esa razón no vamos a acompañar este proyecto. Gracias, Presidente. Gracias, diputados. Gracias, Presidente.